Tú tienes el poder de cambiar esa historia que te han venido contando desde tus tatarabuelos, tus bisabuelos, tus abuelos, tus papás, hasta ahorita. Tienes el poder de cambiar esa historia. Tenemos la capacidad de cumplir nuestros sueños y yo quiero poner mi granito de arena. Yo quiero estar ahí, yo quiero impulsarte, ponte en una zona que te incomode. El miedo es tu peor enemigo. ¿Qué pasaría si más mujeres le perdieran el miedo al fracaso? Cuando yo inicié en esto del emprendimiento y de querer creer en mí, pues no te creas, fue difícil. Yo tuve miedo al ridículo, muy cañón, así de híjole, es que no hablo inglés, o sea, ¿cómo les voy a decir? Y con las palabras y las ideas aquí, ¿sabes? Y no me atrevía a decirlas por miedo a que se rieran de mí o a que me dijeran el típico, Eso me daba pavor, no quería yo hacer el ridículo. Entonces, ese miedo me detuvo mucho tiempo. El otro miedo, ¿al qué dirán? ¿Al qué dirán? Es un miedo que me persiguió hasta hace poco. Y hasta hace poco, te voy a decir, hace 10 años. Hasta hace 10 años, imagínate. Hasta hace 10 años yo todavía tenía miedo. ¿Qué digo miedo? Pavor al que dirán, ¿cómo me ven? ¿Qué van a decir de mí? Es que ya no me van a querer, es que ya no me van a invitar, es que qué tal que fulanita se ofende, es que qué tal que sutanita piensa que yo dije y que... Y entonces era una bola de historias que yo me hacía en la cabeza sobre lo que los demás pensaban de mí. Imagínate. Otro miedo, miedo al fracaso. Cuando mi mamá me decía, es que emprende, abre tu negocio, tú puedes. Yo sé que tú tienes todo lo que se necesita, hija. Tú eres bonita, eres inteligente, eres bien movida, eres bien creativa. Imagínate, mi mamá veía todo eso y yo no veía más allá de mi nariz. Y te voy a decir, hay niveles de fracasos a fracasos, ¿no? Porque tú dirás, bueno, pero Adriana, no tenías nada. Y efectivamente no tenía nada, aparentemente, pero yo ya estaba trabajando en una cadena de hamburguesas, haciendo las hamburguesas, sacando la basura, limpiando los baños. ¿Tú sabes la cantidad de cochinadas que yo me encontré en los baños? ¿Sabes la cantidad de veces que salía con esas tremendas bolsas que escurrían de los baños y caminaba yo por el comedor del restaurante, viendo a la gente bonita arreglada y yo así toda sucia, toda sudada? Yo vine aquí para el sueño americano, para crecer, para hacer dinero, pero nunca me imaginé llegar a donde estoy. Y eso lo logré gracias a que me fui atreviendo a tomar ese paso. Y ahí en el paso, ya cuando estás en el agua y dices, híjole, va subiendo, va subiendo, va subiendo el agua, y o nabas o te hundes. Todos los que trabajan con la señora Adriana Gallardo saben que esa es mi filosofía. ¿De qué te tienes que hacer responsable? Para empezar de ti mismo, de lo que piensas. Ese es el primer paso. Hazte responsable. Hacerme responsable significa tomar, ¿qué? El control. Yo no puedo decir, yo me hago responsable de lo que siento. Entonces toma control. Controle sus emociones. No chille. Aquí somos chingonas. Chillamos, pero después somos chingonas. Y chingones. Se vale llorar, pero no se vale quedarse ahí. Ahí no se queda nadie. Ahí se quedan los débiles. Yo sé que ustedes no son débiles porque siguen llegando a estas reuniones. Y los amo, de verdad, por seguir invirtiendo en ustedes. La vida es corta y esta es tu vida. Aprovechala. Sé lo mejor. Y deja que yo te ayude. Yo quiero ser tu mentora. Yo te quiero ayudar. Besos. Besos.